Y en Puebla están de feria, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, inauguró la Feria de Puebla dos mil veintidós que se desarrolla en la zona de los fuertes también desde el día de ayer, veintiocho de abril, hasta el quince de mayo. Durante este evento mencionó el gobernador que esta actividad nace del espíritu y de la necesidad de revivir a Puebla y además demuestra que desde el estado se construyen condiciones humanas para el país y para el mundo. Esta es una feria agrícola, es una feria cultural, es una feria industrial, es una feria que tiene que ver con todos los aspectos de Puebla, es de todo el estado de Puebla, tiene como propósito generar condiciones de mejores relaciones humanas, seamos mejores personas, seamos, comprometámonos a mucho más acciones de convivencia social cada vez mejor. No lo necesitamos, estamos reviviendo Puebla y lo estamos haciendo con eventos de esta naturaleza.